Buenas noches desde la sala 12 del Museo del Prado. Hoy vamos a hacer el telediario desde aquí, desde uno de los lugares más visitados de nuestro país. Tenemos acompañantes muy ilustres, la infanta Margarita, Felipe IV, el conde duque de Olivares, y también un sevillano al que todos ustedes conocen y que se llamaba Diego de Velázquez. Ya han visto, hemos cambiado la pantalla gigante que solemos tener en nuestro estudio ahí en Torre España por esta obra de 3 metros 18 de alto, 2,76 de ancho. Las Meninas. Desde aquí les vamos a contar hoy las noticias en un día muy especial para el Museo del Prado. Hoy empieza a celebrar sus 200 años de historia, eso ocurrirá en noviembre de 2019, pero de alguna manera esa fiesta de cumpleaños empieza hoy. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Hay parte de los 500 trabajadores de este Museo del Prado participando en el comienzo de estos actos del Bicentenario. En estos 200 años ha pasado casi de todo en este museo y también a muchas de sus obras. Por ejemplo, a las de Goya han vivido todo tipo de peripecias. Susana Castañón. Sí, pues esta obra en concreto, Los fusilamientos de Goya, resultó dañada en el traslado al estallido de la Guerra Civil, en concreto con un choque del camión que lo llevaba a la altura de Nicarlo. Fue restaurado en 1941. Es una obra que no gustó mucho, se cree que por su crudeza, porque en 1814 se pintó, pero estuvo más de 20 años aquí en los almacenes del Prado y no se expuso hasta 1867. Además, fue valorada en 8.000 reales. Muy poco para Goya, para que se haga una idea, la familia de Carlos IV fue valorada en 80.000 reales. Nada que ver con lo que ocurre hoy, que el 80% del público que viene al Prado viene aquí a verla. 199 años en los que han pasado muchísimas cosas y muchísimas historias. Entremos una vez más en el magistral edificio creado por la obra de Villanueva y la gracia de Carlos III. Por él, hubiera sido un museo de ciencias. Fernando VII le brindó otro destino, aunque no solo. De mano de la reina Isabel de Braganza, que influyó en el ánimo de su esposo. Con más de un siglo de vida, su identidad pudo cambiar de nuevo. Verano del 36, el Prado cierra, emprenden la evacuación de 400 cuadros. Meses después, encuentran refugio en Ginebra, a salvo en la Sociedad de Naciones. Al final de la guerra civil, están de vuelta casi intactos. La carga de los mamelucos de Goya se restauraron desperfectos. Una cicatriz del siglo XX, el XXI, estuvo a punto de abrir otra herida. Asociaciones de vecinos del barrio solicitaban la paralización de las obras ante el Tribunal Supremo. Seguramente el proyecto más duro de mi carrera, por la polémica, por la dificultad de la gestión. Rafael Moneo dirigió la última gran ampliación del Prado. Ante ese desafío, encontró un socio, un director de 37 años, que iba a pasar 15 en el museo, Miguel Zugaza. Tuve la suerte de compartir con muchas personas en el museo un momento de transformación, tanto física como organizativa, y también de cara a dar respuesta a la misión del museo, de poner en valor el arte delante de la sociedad, con la magnífica ampliación que hizo Rafael Moneo. Las exposiciones volvieron a ser multitudinarias, como ocurrió en los 90 con Velázquez y Goya. Y como todas las biografías largas y azarosas, el Prado tiene sus pesares. Era el 15 de octubre de 1981. El Guernica volvía del exilio. Picasso había pedido que conviviera con las meninas, pero aquí aún manda él. La primera exposición de este bicentenario recoge obras contemporáneas y clásicas. Los Reyes han inaugurado hoy esta muestra aquí en el Museo del Prado, que contiene obras, entre otros, de Goya, de Picasso y de El Greco. Se podrá ver hasta marzo del próximo año. Representa la influencia de este museo en la pintura española mediante un diálogo de obras de distintos estilos y épocas. Felipe VI ha dicho que el Prado se ha adaptado a los tiempos. Hoy es un fabuloso legado para orgullo de los españoles y disfrute de todo el que nos visita. Esos millones de personas que acuden al reclamo de una de las imágenes más prestigiosas de nuestro país. Desde hoy hasta el 19 de noviembre del año que viene, el Museo del Prado va a celebrar su bicentenario con una larga lista de actos conmemorativos, con representaciones teatrales, con conciertos, pero sobre todo con grandes exposiciones. Un lugar de memoria es la primera, pero no la única gran muestra con la que el Museo del Prado va a celebrar su bicentenario. Serán más de una decena de exposiciones. Las más importantes que tendrán lugar a lo largo del 19, del 2019, que es propiamente el año del bicentenario, son la que llamamos España-Holanda. Una exposición que en colaboración con el Rijmuseum de Amsterdam traerá al Museo del Prado obras de, entre otros, Vermeer o Rembrandt para ser expuestas junto a Rivera o Velázquez. También una gran muestra sobre Fra Angélico con motivo de la incorporación a las colecciones del Museo de la Virgen de la Granada. Y no nos podemos olvidar tampoco de una exposición dedicada a mujeres, que es la Esofonisba Anguissola, la Lavinia Fontana, en la que contrastamos dos tipos de mujer artista en el Renacimiento. Y entre las acciones con las que el museo intentará llegar a toda la sociedad, la denominada De Gira por España. El museo prestará algunas de sus obras más emblemáticas a todas las comunidades y ciudades autonómicas. Es el museo de todos, absolutamente de todos. Es un museo que radica en Madrid, pero no es un museo madrileño. En realidad es un museo universal que pertenece a todos los españoles. Y el día que cumple los 200 años el último gran acto conmemorativo. A partir del 19 de noviembre del año que viene, una exposición con más de un centenar de dibujos de Goya. Seguimos aquí junto al cuadro que ningún visitante del Museo del Prado quiere perderse. Las Meninas, pintado a mediados del siglo XVII, en 1656, y que forma parte de una lista diseñada por el museo. Son 15 obras, una lista pensada para aquellos visitantes que vienen al museo con muy poco tiempo, con aquellos que tienen solo una hora para recorrerlo. Una especie de gincana del arte es lo que nos propone el Museo del Prado. Venimos a hacer la prueba en una sala como esta que por lo general está inundada de visitantes y hoy somos unos privilegiados con nada más y nada menos que el caballero de la mano en el pecho del greco. Comenzamos este recorrido de arte. Difícil no detenerse. Las tentaciones, demasiadas, pero nuestro objetivo está claro. Tenemos 14 pinturas y una escultura que nadie se duerma porque ellas nos esperan. Nos dicen desde el museo que es uno de los lugares donde la gente invierte más tiempo en recrearse. Unos seis minutos para disfrutar de esta obra maestra. Carlos Quinto, La Inmaculada, Las Tres Gracias, Tiziano, Tiepolo y Rubens en galerías vecinas. Llegamos al ecuador de nuestra ruta. Toca cambiar de planta. Importante no perderse. Muy pendiente del mapa que señala cada una de las piezas. Pasan 30 minutos de esta excursión express y nos detenemos en los fusilamientos de Goya. Orestes y Pilares, el cardenal de Rafael, autorretratos de Turero y el Bosco nos invita a que hagamos una parada frente a su jardín de las delicias. Lo que se trata es de animar, haciendo la visita muy fácil, para que tengan la voluntad de repetir en su visita al Museo del Prado. Rembrandt y Juan de Flandes nos preparan la salida, pero antes... El descendimiento de Van der Weyden, la mejor forma de expedirse de estas 15 obras maestras del Prado. Último consejo, si van, háganlo sin prisa, porque aquí el tiempo se detiene. En el reportaje de nuestro compañero, de José Fernández, de ese recorrido básico por el Prado, está con nosotros ahora Miguel Falomir, es el director de este museo. Señor Falomir, muchísimas gracias por acompañarnos y por acogernos también hoy. Gracias a vosotros. Yo no sé si usted tiene algún rincón predilecto en este museo. Muchos, uno de ellos este eje que va desde las venidas al Carlos V en Mulberry y otro que me gusta siempre recordar que es la sala de escultura clásica. Este es una gran pinacoteca, pero también es una magnífica colección de escultura clásica. El Prado tiene de todo, es una de las grandes pinacotecas del mundo, pero siempre recurrentemente se habla de una ausencia como es el Guernica. Usted ha dicho que eso es caso cerrado, que no se lo plantea. Yo creo que es un caso cerrado, no seré yo quien jamás pida el Guernica. Siempre he dicho que dentro de 150 años, pues probablemente el Guernica vuelva al Museo del Prado. Si Reina Sofía sigue siendo un museo de arte contemporáneo, pues Reina Sofía dentro de 150 años será como lo que son ahora los fusilamientos de Goya. Y a lo mejor, quién sabe, su lugar ideal sería el Prado. Hay un tema espinoso que es el de la financiación. Usted lo ha hablado muchas veces sin tapujos. Ha llegado a decir que es insuficiente porque ni siquiera da para pagar por completo las nóminas de los trabajadores. Y a la vez se están abriendo vías nuevas. El mecenazgo tradicional, pero también lo que se llama el micromecenazgo. O ya se ha hecho algún experimento. No sé si este es el futuro para instituciones como el Prado. Yo creo que lo ideal sería compaginar una aportación del Estado importante. No dejamos de ser un museo nacional y por lo tanto yo creo que es importante que el Estado se responsabilice de parte del presupuesto del museo. Pero también es importante que el museo este y cualquier otro pues se busque la vida, por decirlo de alguna manera. Una de esas formas de buscarse la vida es apelando un poco a esa sociedad civil e invitándola a participar a través del micromecenazgo. Y ya para terminar un deseo, si usted pudiera elegir dos, tres obras para traer a que el Prado ¿cuáles serían? Es difícil. Si tengo que elegir tres no sé, pues pensaría en el matrimonio al Orfini de Jean Van Eyck porque estuvo en Madrid hasta principios del siglo XIX. La alegoría de la pintura de Vermeer porque la he visto junto a Las Meninas y no hay ningún cuadro que dialogue mejor con Las Meninas que ese. Y el nacimiento de la primavera de Botticelli porque me gusta mucho. Pues muchísimas gracias y gracias también por permitirnos que el telediario hoy se haga desde este escenario sin duda tan especial. Queremos hablar ahora del futuro de esta institución. Ese futuro pasa también de alguna manera por la remodelación de un punto clave del Salón de Reinos. Están trabajando en ello los arquitectos Norman Foster y también Carlos Rubio. Hemos estado con Norman Foster y nos ha contado que una de las claves de esa remodelación tiene que ser la accesibilidad y también la capacidad de acercar el museo a los visitantes. Lord Foster Norman Foster premio Pritzke de arquitectura 40 años de carrera nuestro Cicerone para visitar el Salón de Reinos el corazón de la nueva ampliación del Prado. Una reforma que devolverá el esplendor dice a este edificio del 17 mandado construir por Felipe IV. El proyecto empezó como una fotografía amplia del Prado y de la ciudad nos explica lo que queremos es acercar el edificio principal a este y crear un espacio público acogedor. En la fachada sur se ha previsto una columnata que permita el paso de los visitantes mientras se eliminan añadidos posteriores para recuperar materiales originales. Este es el espacio donde estamos el Salón de Reinos debajo de un nivel que hace al edificio permeable y que permite el movimiento explica Foster y arriba una nueva galería con un amplio espacio diáfano. Sobre ese espacio una cubierta que permitirá controlar la luz abrir y cerrar muros en la reforma se usarán materiales nobles bronce, piedra Foster combina tradición y modernidad. El Prado que mira al futuro es también el que en alianza con las nuevas tecnologías y las redes sociales busca crear el deseo en un espacio inmenso en el que atraer hasta aquí a los espectadores. Por eso cada mañana Javier dedica diez minutos a explicar un puñado de pinturas a los seguidores de Instagram de la cuenta del Prado. Queremos estar en el día a día de una forma más íntima más cercana. Anécdotas detalles curiosidades con las que invitar a los internautas a las salas de una pinacoteca única en la que sentir la emoción de mirar una obra de arte como recién salida del taller del pintor. Sería muy difícil en solo un telediario recordar la lista de grandes nombres que está presente en este Museo del Prado a Goya a Murillo a Velázquez a este Tiziano con este retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg. Hoy hemos querido recordar una de las grandes exposiciones recientes en 2016 la exposición dedicada a El Bosco. Por ella pasaron unas 600.000 personas que se pararon sobre todo en un cuadro que uno puede ver horas y horas descubriendo cada vez nuevos detalles. Sara Ramos está allí junto al Jardín de las Delicias. Junto al Jardín de las Delicias ciertamente inquietos y sobrecogidos como cualquier visitante que se enfrenta de cerca a una de las obras más enigmáticas de toda la historia del arte. El Jardín de las Delicias del Bosco pintado a finales del siglo XV es un auténtico retablo de la lujuria. Muchos misterios y una sola certeza el protagonista es el pecado. Ya sea por ese despliegue de imaginación del Bosco que va de las imágenes más primarias a las más futuristas pero este cuadro es aquel en el que más tiempo pasan los visitantes del Prado. De hecho contribuyó a batir el récord. El Prado superó los 3 millones de visitantes en 2016 coincidiendo con el quinto centenario del Bosco. En lo que llevamos de año han visitado el Museo del Prado casi 2 millones y medio de personas. Desde las 10 de la mañana en el Museo del Prado esperan ya pacientemente cientos de personas visitantes de todas las edades y de diversas nacionalidades que intuyen que van a vivir una experiencia extraordinaria. Para la mayoría es su primera vez y quieren ver la colección permanente del museo. Cada día el Prado recibe 8.000 visitantes de media al año alrededor de 3 millones y el museo sabe mucho de ellos. Sus datos se reflejan en el tipo de entrada que compran, el idioma de las audioguías que alquilan o encuestas a pie de puerta. Datos que luego se elaboran en este departamento de análisis y estadística que tiene el museo. Para su responsable los visitantes son el otro gran valor del Prado. La principal fuente de ingresos que tiene el museo actualmente es la venta de entradas. Entonces al final eso es un dato que está ahí y también hay que cuidarlo. Cuidar y conocer para ofrecer un mejor trato nos dice adecuado al perfil de cada uno y con tantos datos preguntamos ¿se puede elaborar el retrato robot del visitante del Prado? Es un visitante internacional la mayoría son mujeres con estudios superiores entre 18 y 44 años y acuden fundamentalmente siempre en compañía en torno a dos o cuatro horas en el museo. Y el dato más importante para el futuro aunque no son mayoría cada vez son más los niños que visitan el Prado. Les hemos enseñado muchos de los rincones que se suelen ver en el Museo del Prado pero ahora queremos enseñarles algo que no se ve donde una cámara no suele entrar es otro museo dentro del Museo del Prado está debajo de nuestros pies son los almacenes ahí están lo que en el mundo del arte se conoce como los peines y queremos saber qué tienen dentro. De repente la luz parece deslumbrar a este anciano de ojos claros pintado por Sánchez Barbudo de repente Martín Antonio Álvarez de Sotomayor pintado por Esteve parece saludar encantado de salir de paseo y de repente Jacinto Felipe Picón repratado por Joaquín Sorolla adopta su mejor pose para la cámara todos están en el Museo del Prado pero normalmente no los vemos descansan colgados en los peines esos armarios que encontramos en el sótano más de 6.000 metros cuadrados de armario en los que vemos otro museo y algo de mágico tiene comprobar cómo se abre uno de esos peines y una obra imponente empieza a desplegarse la obra que está en los almacenes en general son bueno pues estas obras que forman como el sustrato cultural de una época el hummus pero realmente no vamos a encontrar aquí obras de Goya o de Velázquez o Rafaeles Manuel es de los pocos que puede tocar las obras para su traslado es el jefe de la brigada que se encarga de hacerlo y hay una obra que cuando la toca le corta la respiración las meninas por ejemplo me la corta siempre sí sí además del de pintura impone ver también el almacén de escultura donde esperan su momento todas estas obras de arte cada una con su etiqueta y número correspondiente este es el Prado que no se ve pero está vamos a devolver antes de terminar a nuestro viejo amigo a su sitio de descanso quizá dentro de poco lo vean en alguna de las salas si se lo encuentran salúdenle nos consta que es un buen conversador antes de despedir este telediario nos vamos a ir a otro punto del museo lo hemos visto prácticamente todo pero sí es cierto que nos queda una cosa por hacer efectivamente Carlos nos queda una última cosa por hacer algo básico cuando uno se va de un sitio el museo ha cerrado hace más o menos dos horas y nosotros también tenemos que recoger así que es hora de apagar las luces de las salas apagar por ejemplo esta sala 85 dedicada a los tapices de Goya una oportunidad también para ver cómo son los personajes de los cuadros cómo se ven a oscuras bueno pues incluso a oscuras es un privilegio visitar este museo del Prado y a oscuras vemos o más bien intuimos estas obras de arte que adquieren un nuevo significado pero no me enrollo más porque como se suele decir el último que apague la luz y el último eres tú Carlos Franganillo pues ya lo ven las luces empiezan a bajar nosotros nos tenemos que ir muchas gracias por acompañarnos en este telediario tan especial volvemos mañana la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.